Hola, soy Fernando Frías, mi documental es Calentamiento Local, vengan a verlo. La idea no lo pensaba hacer mucho, solo tuve la idea, ni la había escrito, luego vi una convocatoria que alguien me mandó de Canal 22 para apoyo a productores independientes y había que aplicar una aplicación sencilla y escribí la idea, aproveché y bueno, quedó y me hablaron para decirme que había ganado y ya fue así como, ahora cómo le hacemos. Aquí la mayoría del año transcurre en una gran paz, las mareas son estables, cada ola tiene una dinámica única, análoga a la anterior y a la siguiente. La idea principal era eso, como a la luz de este lenguaje de documentales clásicos de naturaleza, como estudiar el fenómeno del grupo de varones dominantes de la playa, Cicatela, Puerto Escondido, y las extranjeras que llegan y como, pues a quién le toca cuál y cómo funciona y más como de chiste en un principio. La idea no lo pensaba hacer mucho, solo tuve la idea, ni la había escrito. Ha nacido una nueva temporada. Esta nueva temporada traerá grandes posibilidades, grandes expectativas e intensa competencia. Han llegado los primeros visitantes. A estos le seguirán muchos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!